En el credo, después de afirmar nuestra fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, después de confesar nuestra fe en la Iglesia, en la realización histórica del proyecto de salvación de Dios, terminamos diciendo que también creemos en el perdón de los pecados y que esperamos la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, nosotros creemos que el proyecto de Dios es eterno y el proyecto de Dios es de amor, de bendición, de vida eterna. Dios nos ha creado por amor y nos ha creado para el amor, para darnos su vida, para hacernos miembros de su familia, para concedernos su espíritu. Por eso creemos que su perdón y su misericordia son más grandes que nuestros pecados. Por eso creemos que Cristo, que murió perdonando y que antes de morir en la última cena dijo esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía y que sigue derramando su sangre para el perdón de los pecados hasta el fin del mundo. Creemos que su amor, que su misericordia, que su perdón triunfarán en nuestra vida. El pecado no puede tener la última palabra. La última palabra es de Cristo. Y por eso creemos que nuestra vida no terminará con la muerte. Que la última palabra no la tiene ni el pecado ni la muerte, sino Cristo. Y Cristo nos ha dicho que el que cree en mí vivirá para siempre. Y el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre tendrá vida eterna. Nosotros creemos que Él nos resucitará. Nosotros creemos que podremos participar de su vida para siempre, siempre, siempre. El cielo de por sí no es un lugar. No es algo que podemos conocer, es lo que dice San Pablo. Ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha oído, ni la mente humana lo puede pensar. El cielo es estar con Dios, es vivir la vida de Dios. El cielo es ser uno con Dios. A eso estamos llamados, más allá del espacio, más allá del tiempo. A vivir la vida de Dios para siempre.